El tráfico de madera ilegal es un asunto que nos concierne a todos porque acaba con los árboles, disminuye el caudal de los ríos y las fuentes de agua y conlleva grandes consecuencias para nuestra fauna y nuestra flora. Promover el cuidado de nuestros árboles es proteger nuestros bosques, nuestros ríos, nuestra vida. Evitemos el tráfico de madera ilegal. Denuncie esta actividad ante las autoridades ambientales de su región. CAR, Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, gestión ambiental, responsabilidad de todos.